Tú no metes cabra, Saraman �icchén Tú no metes cabras, Saraman �icchén Tú no metes cabra, Saraman �icchén Y si te me pongas nos vamos al switche Yeh Estoy subiendo como espuma Prendiendole en la cara el que no fuma Ando con ambidas veloces como Puma El Undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse Tú no metes, cabra, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que la asuce Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos dobleplay No existe replay, son Miami sin LeBron y Wade Nos vamos a switche, aunque me enfiche Me tiran, pero soy un piche Jueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes, cabra, Saraman, biche 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 Y si te me poscas, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchip o tres Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sourdysel directo de la nevera Se bebiste chinga como en prom Yo soy un hijo de punta punto com En el VIP soy tú en el show Yo tengo esta gucheta a la fom Tú no metes cabras a la pan piche 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 Y si teme poca nos vamos al switch Gracias por ver el video.